Servirio, David García, que está Carlos Barilla, 0-0 0-1 Y cambio, 2-0 1-0 Igual le damos, cambio Claro, vamos 3-2 3-2 3-2 Cambiado, 4-4 4-4 Falta de Saga, recién con cambio 5-4 5-5 Igual le damos, cambio 5-4 5-5 Cambio, 2-0 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 Cambio, 3-0 Cambio, 2-0 Cambio, 2-0 Cambio, 3-0 7 a 10 ¡Aquí va a ser mucho! 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 ¡Aquí va! ¡Aquí va a ser mucho! ¡Aquí va a ser mucho! ¡Aquí va! ¡Aquí va a ser mucho! 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 ¡Oh! 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 ...el superajutorio, los buscadores. Nunca le da bien. ¿Le sabe qué? Trácate. ¡Ya que mira con esta falla con la primera! ¡Fuera huevo! ¡Fuera huevo! ¡Ajá! ¡Fuera huevo! ¡Fuera huevo! ¡Fuera huevo! ¡Ajá! 1 ¡Ah! ¡Aplausos! 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 Con confianza y concentrado. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!